Buenos días, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA les damos a conocer a ustedes cuáles son las perspectivas meteorológicas esperadas para hoy, febrero 10 del año 2021. Continuamos siempre con un anticiclón que está afectando bastante la zona centroamérica como también nuestro territorio. Es un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera el cual está teniéndose combinaciones con corrientes de bajo nivel y que al mismo tiempo los frentes fríos, tanto el número 34 como el número 35, no van a tener incidencias bastante fuertes sobre el territorio de Centroamérica debido a que tendremos altas temperaturas durante el transcurso de la mañana y algunas bajas temperaturas en la madrugada pero que no están siendo tan afectadas por los frentes fríos antes mencionados. Actualmente el frente frío número 35 está descendiendo hacia el Golfo de México. El frente frío número 34 se desplaza ya al este de la Florida, mientras que el territorio nacional mantiene altas y bajas presiones de 1010 a 1014 milibares que podrán estar generando algunas llovinas ligeras y aisladas que se pueden estar presentando en la zona del Triángulo Minero como también en la zona del Caribe. Las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy están entre la zona del Pacífico 23 a 25, Managua hacia arriba de 20 a 24, Ocotal 18 grados centígrados junto con Somoto, Esteli, Matagalpa y Ginoteca de 15 a 17 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 18 a 21 grados centígrados, de Nayote hacia Nueva Guinea a 21 a 22, la costa del Caribe de 24 a 25 grados centígrados, mientras tanto las temperaturas altas o máximas mantenemos a la zona del occidente de 31 a 34, de Managua hacia arriba de 28 a 31, León Cotali, Somoto 27, Esteli, Matagalpa y Notegas de 25 a 26, de Huaco hacia San Carlos de 27 a 30 grados centígrados, de la zona del Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados, de Nayote hacia Nueva Guinea de 27, que es la zona del Caribe de 26 a 27 grados centígrados. Los vientos se mantienen promedio entre 52 kilómetros por hora ráfagas ocasionales, viniendo desde la zona de Cortala hasta Huigalpa y en la zona de Managua hacia la zona de Rivas con bastante ciencia, siempre en la zona de Ginotepec. Las posibilidades de precipitaciones son muy bajas, algunos chubacos, entre Rosita, Alarmicamba, Prisaporka, Bilwi, De La Estrella, Río Blanco, El Ayote, Muelle, Los Bueyes de Nueva Guinea y Blufi, algunas pequeñas chubinas y chubacos que se puedan estar generando. En relación a las mareas, la marea baja esperada a las 1 a 39 minutos de 0.1, la marea alta a las 8 y 13 de 1.8, marea baja a las 14 horas con 1 minuto de 0.2 y marea alta a las 8.25 con 2.0 metros. Rayos ultravioleta, mantenemos siempre un índice de 11, que es un índice bastante alto, usar siempre camisetas blancas, usar gorra, cap, crema protectora, mantenerse en la sombra la mayoría del tiempo entre las 11 a las 4 de la tarde y beber bastante líquido como para hidratarse, pero no gaseosas ni mucho menos bebidas alcohólicas y energizantes, sino más bien agua que debe a las temperaturas máximas. Debemos tener mucho cuidado con los niños y los bebés recién nacidos, personas mayores, también personas que tengan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, depresión arterial. Para las bajas temperaturas, siempre tener cuidado entre los niños y las personas adultas que pueden ser más vulnerables con este tipo de cambios bruscos de temperaturas en horas de la mañana y en horas de la noche. Recuerden que con los vientos hay que estar siempre teniendo cuidado con relación a caídas de árboles, tendido eléctrico y mantenerse siempre bajo información meteorológica. Recuerden estar alejados de árboles como también de objetos que puedan caer de las partes altas. Hay que actuar ahora con el coronavirus, use mascarilla, manténgase seis pies de distancia entre una persona y la otra y evite multitudes para evitar contagios masivos. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les damos a conocer a ustedes cuáles han sido las perspectivas meteorológicas para este día. Esperamos que siempre nos sigan en la página web www.ofena.com.ni o en la página de Facebook of Fena Nicaragua. Mucho gusto en saludarles, les hablo Agustín Moreira, que tengan un buen día.